Muy buenas a todos. Primero, enviarles un saludo muy especial a este noveno encuentro de Semana Internacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Agradecer a Dios la oportunidad que me brinda de estar en este lugar con ustedes, desarrollando esta investigación. A la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña por la oportunidad que nos brinda a todos los investigadores de estar en este encuentro. Comienzo mi presentación pues con este mensaje. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1.5. Sin más preámbulo, voy a dar inicio a mi presentación, la cual hemos titulado análisis del recurso de mano de obra bajo el ciclo de mejoramiento de la productividad en una edificación en la ciudad de Ocaña, norte de Santander. Este proyecto estuvo a cargo del ingeniero, del ingeniero civil, Rommel de Jesús Gallardo Amaya, del ingeniero Nelson Javier Celicalisto, y quien les habla, el ingeniero Pedronel Angarita Uzcategui. Para dar inicio a nuestra, para que tengamos un concepto, pues la productividad se refiere a la relación entre lo producido y lo gastado en ella. Eso es lo que nosotros pues medimos en los proyectos de construcción. Bueno, la productividad pues es la cantidad producida sobre el trabajo realizado y el trabajo pues son los recursos y el tiempo necesario para alcanzar esa productividad. Ese se considera el trabajo, ¿verdad? Y aquí pues matemáticamente lo definimos así. Nosotros pues en las obras medimos tres tipos de productividad de acuerdo a los recursos empleados en obra. Está la productividad de mano de obra, está la productividad de los materiales, está la productividad de los equipos y eso nos da una productividad de gestión. Aquí nosotros tomamos la mano de obra, ¿por qué tomamos la mano de obra para hacer el estudio? Siendo porque consideramos que uno de los factor, de los recursos más críticos que podemos manejar dentro de un proyecto de construcción es la mano de obra, ¿verdad? Es más, con la mano de obra pues nosotros desarrollamos ciertos planes en los que se cuentan las programaciones de obra, ¿verdad? Y la programación pues nos da a nosotros pues esa gestión de tiempo que nos permite pues alcanzar o no alcanzar en cuanto a tiempo, alcance y costo, pues las expectativas del cliente para dentro de los proyectos de construcción. Bueno, y hablando un poco de este factor tan crítico, pues existen varios factores que afectan la productividad de mano de obra, en los que se encuentran la economía general, ¿verdad? Los aspectos laborales, el clima, la actividad, el equipamiento, la supervisión, la mano de obra no calificada, entre otros factores que influyen y que determinan pues la baja productividad en nuestras cuadrillas de trabajo. Por eso es importante pues que nosotros atendamos a este recurso y hagamos estudios para poder, porque llamémoslo así, para poder alcanzar los logros del proyecto. Siendo este factor pues bastante, llamémoslo así, bastante crítico dentro de los proyectos de construcción. Ahora bien, acá hay unas pérdidas, las más comunes, existen de pronto otras que afectan la productividad de mano de obra, en las que se cuentan las esperas, los desplazamientos innecesarios, el tiempo ocioso, el descanso, las necesidades fisiológicas, los reprocesos, el transporte y como dije, pueden haber otros, ¿verdad? Aquí solamente estoy mencionando algunos de ellos y vuelvo y repito y por eso es importante que nosotros conozcamos métodos, modelos para poder medir la productividad de mano de obra. Esto para mejorar, como dije, el alcance, el tiempo y el costo de los proyectos. Existen varias metodologías para poder desarrollar estos estudios. Nosotros para nuestra investigación utilizamos el ciclo de mejoramiento de la productividad. Este ciclo de mejoramiento fue el que fue desarrollado por David J. Schurman y fue pues implementado pues inicialmente a procesos industriales. Nosotros esos pues lo estamos aplicando, se han hecho porque ya se ha establecido y se han hecho en varias obras, no solamente a nivel nacional y regional, sino a nivel internacional. Utilizamos este modelo pues para hacer el estudio de nosotros. Y este modelo o este ciclo de mejoramiento de qué consiste? Pues primero en desarrollar mediciones, en este caso el recurso que es la cuadrilla de trabajo, luego evaluarlas, luego hacer una planeación para hacer esos, para poder mejorar esa productividad si se daba o si no se daba y luego pues hacer un plan de mejoramiento. Esto con el fin de alcanzar esas acciones de mejora continua dentro de nuestro proyecto de construcción y poder pues como dije y vuelvo a repetir, mire que he sido muy reiterativo con esta parte en cuanto alcance, tiempo y costo del proyecto. Ahora bien, aquí les hago un contexto de, de, del proyecto en el cual pues que nosotros tuvimos en el estudio y es la construcción de la cuarta fase del edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente de la sede diagonal. De la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Este, este proyecto tiene un costo estimado de 999 millones 839 mil 091 pesos. El tiempo estimado para, para desarrollar este proyecto era de 92 días hábiles, ¿verdad? Entonces fue una de las fases que estudiamos, pues aprovechando que se estaba desarrollando esta fase de este proyecto, y estaba en la cuarta fase y bueno, y de, y decidimos pues tomar y hacer el estudio para ver cómo se comportaban pues este recurso. El primera, para tomar la primera, la primera etapa que consiste en la medición de la productividad, pues era definir las actividades que tenían mayor impacto económico sobre el proyecto, ¿verdad? Y para eso pues utilizamos, eh, llamemos así, pues pedimos el presupuesto a, a planeación, eh, el presupuesto de obra, el cual consistía en esta fase de, 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 de cinco actividades. Y bueno, y bueno, y aplicamos una herramienta de calidad para poder utilizar o para poder generar cuáles son las actividades a las cuales nosotros le íbamos a desarrollar el estudio. Y las que pues, tomar, las que tenían mayor impacto económico sobre el proyecto correspondían al concreto premezclado para vigas entre piso para el nivel 730 y la losa aligerada de entre piso para el concreto premezclado, con el concreto premezclado, eh, con F prima sucede 28 megapascales. Estas fueron las actividades que tomamos para el estudio para desarrollar, eh, eh, este proyecto en cuanto a, 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 a ese nivel de, 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 de impacto económico del proyecto. Bueno, eh, dentro de la segunda parte de esta medición, bueno, de este proceso de medición, pues era establecer la muestra poblacional, utilizamos esta muestra poblacional para medir esa producto, eh, o tomar esa muestra de producto, eh, de, de, poblacional, eh, de acuerdo, de acuerdo a estos estudios, pues se recomienda utilizar una muestra poblacional, eh, infinita, ¿verdad? Con un nivel de confianza del 95%, probabilidad a favor del 50%, 50% de probabilidad en contra, en un error permitido entre un 3 y un 5% y una muestra poblacional, la muestra poblacional, el N, pues, ese era el que nosotros estábamos calculando. En este caso nos dio más o menos una, un número de observaciones para cada actividad entre 392 y 542 para cada actividad, o sea, eh, para poder hacer esta medición, pues, teníamos que utilizar un, un, unas muestras de 392 muestras a 540 muestras, o de manera aleatoria, eh, para poder visualizar los trabajos de la cuadrilla. Eh, cabe resaltar que aquí nosotros utilizamos, eh, como para, como proceso de medición, eh, cartas balance, eh, o cringe balance, eh, aplicando esta técnica también para poder tomar estas muestras, ¿verdad? Para poder evaluar estas muestras. Para poder evaluar la, la productividad, pues, nosotros tuvimos en cuenta los diferentes trabajos que se incurren dentro de una cuadra, dentro de una cuadrilla, y las cuales corresponden a, de acuerdo a la incustration, a tres, a trabajo productivo, trabajo contributivo y trabajo no contributivo. Entre el trabajo productivo, pues, eh, son esas actividades que agregan valor a la actividad. Aquí les coloqué algunos ejemplos, bueno, dentro de las cuales se encuentra, por ejemplo, localizaciones replantear, fundida de placa, pega de ladrillos, etcétera, etcétera. Entre el trabajo contributivo, pues, aquellas tareas que contribuyen a alcanzar ese trabajo productivo, o sea, aquellas que son de colaboración para, eh, las cuadrillas de trabajo. Entonces, aquí estaban traer materiales, colocar andamio, desplaciar equipos, doblar aceros, bueno, en fin. Y el trabajo no contributivo, como aquellas valores que, aquellas actividades de obra que no agregan valor a la actividad. Que, dentro de las cuadrillas de trabajo, dentro de este recurso, por ejemplo, como están los desplazamientos innecesarios, las necesidades fisiológicas, fumar, hablar de manera masiva, etcétera. Pues, en fin. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues, a estas dos actividades que le hicimos el estudio, pues, tuvimos en cuenta estos, estos trabajos. Y, y las tareas que correspondían a cada trabajo, ¿verdad? Fueron seleccionadas y clasificadas debidamente. Eso fue lo que se hizo en la, en esa fase de evaluación. Entonces, se clasificaron las actividades de trabajo productivo. Por ejemplo, en la, en la, en la, en la actividad clasificación de tareas. Por ejemplo, para la actividad, eh, de concreto premezclado para vigas de entrepiso, que eran las actividades de estudio. Pues, nosotros tomamos las, las tareas de trabajo productivo, trabajo contributivo y trabajo no contributivo. Por ejemplo, el trabajo contributivo, productivo correspondía a armar y colocación del acero y el vaciado del concreto, ¿verdad? Ahí se puede ver la foto, allí, como está. Eh, las tareas de, de trabajo contributivo a la colocación de formaletas, repranteo de ejes, verificaciones de medidas, extendido del concreto, bueno, en fin. Eh, las tareas no productivas, pues, algunas se contemplaron que eran tiempo socio, necesidad de fisiológica. Descanso, que esas fueron las que más utilizó la, se utilizó en la escuadrilla cuando estaban haciendo esta, este, 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 bueno, este, este trabajo. Luego correspondió, fue a la toma de muestras de manera aleatoria. Estas se hicieron, bueno, en diferentes, eh, llamémoslo así, diferentes días del proyecto para que tuvieran esa verificidad, ver, de, de, veracidad, ¿verdad? Y bueno, y aquí, pues, se hizo cada minuto, o sea, esas 300 actividades en esta carta, en, 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 dentro de, 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 de muestro de campo, se tomó que esta, qué actividad realizaba cada, cada miembro de la cuadrilla, aquí como ustedes lo pueden observar, para después cuantificar estos valores de manera estadística y llevarlas a esas cartas balance, que eso es lo que se buscaba dentro de este proyecto. Aquí tenemos, eh, de, eh, algunas de, de esos análisis que se hicieron, bueno, la, la, la cantidad de muestras, de observaciones que se hicieron en esta, en esta, en esta, una de las muestras, aquí fueron 442 muestras, ¿verdad? De esas actividades, de esas observaciones se hicieron, y, bueno, los trabajos que realizaban para cada tipo de trabajo. Aquí, pues, se creó una primera carta balance de esta actividad, ahí, tomando esta como ejemplo, de que estas, estas son las cartas balance que se forman de, de manera estadística, tomando en cuenta esos estudios de cómo se manejaban esos trabajos, porque se han hecho estudios de acuerdo al sistema de gestión de productividad de la Universidad Pontificia de Chile, dice que el trabajo productivo debe estar en un 60%, el trabajo no contributivo en un 25%, y el trabajo no contributivo en un 15%. Las actividades de estudio, pues, me mostraron diferentes, llamemos así, variaciones en cuanto a estos trabajos. Por ejemplo, en el concreto premezclado para vigas de entrepiso, mostró que el 56% había trabajo productivo, pues, estaba muy cercano, ¿verdad? Que el trabajo contributivo era el 23%, muy cercano, y el trabajo no contributivo, el 20%. Digamos que esa, esa actividad se estaba manejando bien, ¿de acuerdo? Estaba muy cercano a esos, a esos, a esos estándares óptimos que existen para hacer comparaciones, pero lo que no sucedía con los aligerados, luego nos dimos cuenta con las primeras observaciones, que no, no, no contaba con la misma veracidad, o bueno, o ese, o esas mismas estimaciones, porque el trabajo productivo estaba en un 33.34%, el trabajo contributivo en un 35.58%, y el trabajo no contributivo 31.16%. Entonces, cuando hicimos las primeras muestras, pues, dimos, bueno, ¿y ahora qué está pasando con nuestras cuadrillas? Tenemos que mirar a ver, hondar qué es lo que está sucediendo para que podamos lograr o optimizar, o optimizar las cuadrillas de trabajo para poder, o qué está sucediendo en ellas para que pueda mejorar el trabajo y pueda disminuir por lo que estaba incurriendo en tiempos, en gastos y en el alcance mismo del proyecto. Entonces, nosotros volvimos a tomar una nueva muestra ya más específica de la cuadrilla en los aligerados de entrepisos, donde se ve, miramos detenidamente, con otra carta balance, cómo era el comportamiento de las cuadrillas, y aquí se puede observar, ¿verdad?, el comportamiento, y pudimos observar que el obrero 3, habían dos obreros, que no estaban, no estaban haciendo mucho trabajo no contributivo, o sea, no contribuían mucho a la actividad, aquí se puede ver con un 56%, el otro obrero con un 38%, que eso fue lo que más nos, 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 nos causó consternación. Y, digamos que el oficial había, había mucho trabajo, llamémoslo así, mucho trabajo contributivo en algunos, y pocos trabajos contributivos tampoco en otros. Entonces, queríamos, como, llamémoslo así, como optimizar la cuadrilla de trabajo, y nos fuimos un poco más al detalle, y observamos también que, bueno, otra carta balance sacamos, para mirar, bueno, donde ese trabajo no productivo, donde estaban fallando más los obreros, o el maestro y el oficial, y había, pues, que en tiempos ociosos, y en reprocesos, y en esperas, era donde más se podía vislumbrar los problemas de la cuadrilla, en cuanto a, en cuanto a esta actividad. Entonces, nosotros decidimos, pues, aplicar una herramienta, pasar a la siguiente frase, ¿qué proceso de mejoramiento, qué planes de mejoramiento podíamos hacerle? O sea, ¿qué planes, cómo podíamos planificar y hacer ese mejoramiento en las cuadrillas? Y así utilizamos, pues, también, nuevamente, una, una, una herramienta de calidad, que es diagrama de, de Pareto, donde miramos, por ejemplo, en las actividades de trabajo contributivo, que las que más contribuían dentro de la actividad era el vibrado de concreto y el vaciado de la mezcla, ¿verdad? Estas son las que tenemos que nosotros atender más, digamos, así, que, que se tendría que potenciar, en cuanto a trabajo contributivo, pero la que nos interesaba era el, el análisis de, del trabajo no contributivo. Entonces, eh, las que más tenían más, más, más prevalencia sobre la cuadrilla eran las esperas, de acuerdo a esas repeticiones, tiempo ocioso y descanso. Entonces, nosotros decidimos, pues, mirar qué podíamos hacer nosotros para poder determinar, eh, o desarrollar esas acciones de mejora para poder aumentar la productividad de las cuadrillas de trabajo. Recuerden, realmente eran esperas y tiempo ocioso las que más generaban el impacto dentro de la cuadrilla de trabajo, porque están dentro de ese 80, ¿verdad? Descanso, pues, casi, pues, también se podía de pronto tomar, pero digamos que las que propiamente, las que generaban el mayor impacto en la cuadrilla, eran, eh, en cuanto a tiempo no contributivo, eran las esperas y el tiempo ocioso. Entonces, nosotros quisimos, pues, desarrollar esos planes de mejora. Entonces, quisimos identificar las causas que generaban ese tiempo no productivo en estas dos acciones. Entonces, en las esperas, pues, se, eh, pues, se pudo detectar que era la falta de compromiso por parte de, de parte de los que suministraban los materiales, el área de trabajo era desordenada, mala secuencia del trabajo realizado, los equipos en mal estado y las instrucciones inadecuadas. Estas fueron las principales causas que generaban las esperas dentro de, dentro de esta cuadrilla de trabajo. Ahora, dentro de los, dentro del tiempo ocioso, era hablar demasiado de horas del trabajo, desarrollar recorridos innecesarios por parte de la cuadrilla, fatiga de la cuadrilla, desarrollo de la actividad poco clara y fumar. Y, bueno, se hicieron algunas acciones, aquí las, pues, las presento de manera general, ¿verdad? Las, esas acciones y, bueno, y las acciones, pues, era, era identificar las causas, la acción de mejora y la responsabilidad o al responsable a quien le podíamos dirigir esta, esta acción. Se hicieron para ambos, ambas, 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 ambas acciones o ambas actividades y se pudo constatar y cuando se empezaron a implementar dentro del proyecto de obra, pues, podemos observar que mejoró muchísimo la productividad, alcanzando unos estándares bastante de acuerdo a ese, a ese, a esos óptimos que nosotros esperábamos. Entonces, cuando nosotros desarrollamos este tipo de, 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 de mejoramientos en, en las cuadrillas de trabajo, bueno, en este recurso podemos mejorar la productividad y se pudo vislumbrar en este proyecto simplemente haciendo unas acciones, miren, muy simples, pero que mejoran en gran cantidad la productividad de las cuadrillas, que eso es lo que se espera, porque recuerden, este recurso es muy, muy crítico en los proyectos de construcción. Las cartas balances nos ayudan, pues, de alguna u otra forma, pues, a, a mejorar la productividad cuando la medimos. Hay otros, hay otras herramientas, está, las pruebas de los cinco minutos o está también el cringe balance, perdón, otros métodos, otros métodos que, que nos permiten a nosotros ayudar a mejorar la productividad. Lo más, lo más usual es este, la prueba de los cinco minutos y el cringe balance. Eh, eh, bueno, cualquier cosa, pues, estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias por escucharme y que tengan todos, pues, un feliz día. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.